Bueno, gracias a todos por venir, siendo, pues estos son unos fans, porque viene por la tarde a las 4, o sea, esto tiene suministro. Bueno, pues nada, dejando los seminarios, vamos a ser el último, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero a presentarlo, pues no, 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 no Tanto Manu como yo trabajamos, aparte de la parte universitaria, en un spin-off del grupo de investigación que es CiberConstrucción. Es un spin-off que se generó para acercarnos de la parte investigadora, que hace más la parte de la universidad, y hacer ese puente hacia la investigación más aplicable que la empresa. Es un poco el background. Os he dado un poco el pan, pero para que nos dedicamos, normalmente lo que hacemos son proyectos principalmente de ingeniería del software, de desarrollo del software, de especialización. Normalmente, nosotros lo que hacemos es, tanto en la parte de investigación como en la parte que luego aplicamos a la empresa, es ayudar a empresas que o quieren mojar sus procesos productivos, o su desarrollo, o asegurar más la calidad cuando se contratan un software. Y bueno, normalmente en tecnologías, por si alguno la conocéis, trabajamos en muchos proyectos en PMI, en ISO 15504, en ISO 25000, en ISO 25000, y en ISO 26000, y vamos con lo que sería el gran círculo de la calidad sólida. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer los doce, no los había avisado, pero vamos a entrar. ¿Quién te dice que trabaje en empresa, aparte de realizar algún tipo de proyecto de empresa, aparte de actividad en la universidad? Javier, Juancho, Álvaro también. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bien. Pues, justamente estábamos, hace poquito, yo creo que la semana pasada, bueno, el lunes también estuve en una empresa, en una nueva empresa, pues, haciendo justamente esto. Vamos a ver. Una de las, como problemáticas que uno encuentra muchas veces, a la hora de implementar nuevas ideas, ¿sí? En estas, en las empresas, especialmente hay que decir que van a la parte del sol, ¿sí? Por eso es lo de los libros. Uno de los grandes problemas que uno encuentra a veces es decir, bueno, tengo una idea teórica de un libro, ¿no? Y lo intento aterrizar al día a día de la empresa, ¿sí? Eso es, básicamente, no sabes si también es un error, es un poco difícil de lograr. Porque, pues, es eso, ¿no? Los libros son eso. Solamente libros teóricos, genéricos, ¿sí? Los libros son los libros. Entonces, al final, la mejor manera de hacerlo, que es un poco como nosotros lo hacemos, es lo contrario. Ir de abajo hacia arriba. Es decir, mostrar un poco las buenas prácticas de las personas, ¿sí? De los que trabajan allí en la empresa, ¿sí? Y subirlo y corpor... Y hacerlo más corporativo, ¿sí? Institucionalizarlo. Esa es la palabra. Interiorizarlo en la empresa, en la organización, ¿sí? Más allá de sacar como la teoría, ¿sí? Pues un poco eso es lo que hacemos. Bueno, como habéis visto, Emanuel es argentino. Por eso esta parte te la dejo claramente mejor. Bueno, algunos, nada. Gente con la que trabajamos siempre yendo así de más. Bueno, hemos dejado unos cuantos promos para que veáis. Hay bastantes más, pero bueno. Vientes de ese tipo. En orden. Banco, etcétera. ¿Vale? Nada más de esto de la presentación. Tuiteros, ¿hay algunos saludos? ¿Sí? ¿No? ¿Algunos? Bueno, sí, algunos. Sí sé que todo lo hay. Claro, nosotros como nos dejamos de sumar, nos dejamos con esto. Que yo creo que es peor de sumar. Entonces hemos hecho este hashtag. Pues si alguno queréis, mientras estamos hablando. Pues lo que se pregunta que tengáis. Y como me han dicho, además, que está por decirme. Pues lo que tenéis por ahí. ¿Qué quieres hacer en ese hashtag? ¿Qué quieres hacer en ese hashtag? ¿Alguna? ¿Qué preguntas? ¿Qué diferencias? Si no queréis poner... Verdes, también así lo vemos, y tal. Pero lo que queréis hacer en ese hashtag. ¿Vale? Y más cosas de esto de introducción, nada más. Bueno, como ya sabéis, este seminario iba... Bueno, digamos que incendió bajo el área que hemos llamado... Lo que serían los mitos del software, ¿no? Bueno, nosotros queremos... Bueno, más que mitos del software, serían mitos del desarrollo software. Que en nuestra opinión, pues son bastantes los que hay. Entonces, bueno, de todos los que hay, nos hemos querido identificar uno, que es de los que... El cual nosotros creemos que es uno de los más grandes. Dentro de los mitos de lo que es el desarrollo software, ¿no? De la construcción de software. ¿Vale? Y es este de aquí. Que, bueno, yo me resumí aquí una frase que es algo así como... Si los ingenieros en informática deberían de trabajar como arquitectos, igual que los arquitectos que construyen sus casas, con sus planos y demás, pues deberían trabajar como... La producción industrial, como se construyen coches, cadenas de montaje y ese tipo de cosas. Y que esto es una frase que nos ha estado... Luego lo vamos a ir viendo. Nos ha estado acompañando durante el crecimiento del ingenieros software. Como veréis luego, ha marcado prácticamente todas las aportaciones técnicas, tecnologías, metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Desde los años 60 hasta hoy, lo que es el... Lo que es el ingenieros software. Entonces, digamos que la pregunta del seminario o de la charla es... Si realmente esto es un mito, es real, no es real, las posturas que hay, etcétera. Vamos a intentar haceros lo más ameno posible. Nos gustaría que fuese lo más participativo. O sea, que si alguno te haga una pregunta, pues la puede hacer en cualquier momento para... Y bueno, irá en torno a eso la charla. ¿Vale? Que ya como os digo, es algo, como veréis, bastante importante. Que así prácticamente todo lo que nos está haciendo el ingenieros software viene terminado por eso. Pusimos esta cita, porque el otro día en un proyecto alguien nos... Fijaros que llega la cosa hasta que alguien nos contaba el otro día en un proyecto. Hombre, es que los ingenieros del software todavía no hacéis el software bien. Claro, típica cosa que te dice todo el mundo, ¿no? Incluso nos decían... Claro, es que la mayoría, incluso cuando hacéis software, la mayoría del software casi que no se utiliza, ¿no? Que además esto venía por una cita que dice Gargan, no de un estudio, que dice que aproximadamente el 45% de las funcionalidades cuando se hace un software no se utilizan. Y siempre te dicen algo así como esto, ¿no? Te dicen, claro, porque si hicieseis puente... ¿Alguien te ocurre un puente que no se utilice el 45% del puente? Pues a nadie te lo ocurre. Pero no de todo cierto. Lo que pasa es que a nosotros en software como que se nos ha asociado ya el cartel un poco de mal proceso o proceso no exacto de construcción software. Digo que no es exacto porque hay puentes que se construyen mal e incluso funcionalidades de los puertos que no se utilizan. O sea, que esto nos pasa a todas las ingenierías, ¿no? O sea, que no solo nos pasa a nosotros en software. Porque ya os digo que siempre nos estamos moviendo históricamente en esa posición. Es decir, somos o debiéramos un ingeniero normal o un arquitecto normal. Y sobre eso nos lo va a retar. Y ya como ponía aquí un poco en plan triste, que es una de las cosas que más confusión ha generado, ha generado y sigue generando en el crear software. Todo este tema de hacia dónde vamos, tenemos que serlo, no tenemos que serlo. Ese complejo que ha producido muchas veces es intentar hacerlo, intentar hacerlo. Bueno, el siguiente proyecto de la guerra de la Gamancha, lo que vamos a hacer va a ser un pequeño recorrido histórico que vamos a ir viendo cómo ha evolucionado históricamente desde los inicios de la ingeniería de software esta visión de que los ingenieros de desarrollo de software debieran ser como ingenieros civiles, como los que construyen la cartera, como los que construyen la edificia, etc. Y si no lo son, ¿no está haciendo mal o no está haciendo mal? Lo tendrían que evolucionar para adelante, ¿vale? Pero bueno, la pregunta es esta, ¿no? Si se puede desarrollar, bueno, la pregunta es desde el punto de vista, ¿no? Algo así como si se puede desarrollar software igual que industrialmente se construye el coste, etc. Esto, como os digo, es desde prácticas de legislación de la ingeniería. Aquí os he puesto una cita que es de Boeing, que habla como en los 50, ya la ingeniería del software nada intentando de omitar al hardware. O sea, este software que no es un material que intenta imitar la construcción de cómo se acaba el material. Ya es de los 50. Si veis esto que os pongo aquí, esta foto aquí, súper antigua, es el primer congreso que se hizo sobre ingeniería del software. ¿Vale? Que es el de los 60. Que era el de los 60. Y ya incluso en ese congreso, que después ya os digo que se asume que empieza a aparecer el concepto de ingeniería de software, que decía el desarrollo del software. Ya incluso la gente que había ahí, pues ya hablaba también de este tema. Pero estamos hablando de un motivo, de una cosa muy antigua. De si alguien ponía una cita, o decir, que los diseñadores de software deberían ser similares a los arquitectos o ingenieros cubibles. Porque estas citas que os pongo son el tracto literalmente de las actas de ese congreso, como digo, de los principios de los 60. E incluso ya ni aquí, ya al principio, tampoco se ponían de acuerdo con los que son los propios padres, digamos, de la ingeniería de software, ¿no? Porque igual no se puso una cita que dice que sí, que deberían de ser los libros de software con los arquitectos o ingenieros similares. Hay que confiar que no. O sea, que ya como digo, desde hace muchísimos años, esta dicotomía nos acompaña de la evolución de la profesión, ¿vale? De hecho, si os fijáis, la mayoría, o prácticamente todos los términos, o profesiones, o roles que ocupan los desarrolladores de software en un proyecto, son heredados de otras instituciones, como la agricultura, la ingeniería civil, etc. Tenemos los arquitectos, existen los arquitectos de siempre, y nosotros creamos los arquitectos de software, ¿vale? Existen de siempre las fábricas, más de otra de producción industrial, y que hicimos nosotros en crear un solo, en desarrollador de software, nos hemos atendido, creamos las fábricas de software. Bueno, ¿por qué piensan que puede ser así? ¿Algún motivo? Así fundamental. Yo creo que al inicio yo creo que el software estaba muy relacionado con el hardware en sí. No se si me explico, el código fuente, la ejecución del código fuente en sí era fundamentalmente muy asociado al hardware. Yo creo que es por eso. ¿Se acuerdan que uno de los primeros automatas era la pianola esa que tocaba sola? Era de un cilindro con unas cubas. Eso si se quiere era un primer código fuente. Era hardware. Yo creo que esa fue lo fundamental. Y aparte de eso, pues es que tenemos bastante corta edad. Esa es más corta que la de una u otra. Bueno, pues como comentábamos, ya como podéis ver esto se ha arrastrado el siguiente. Y ahora iremos viendo que la mayoría de las cosas que hemos estado, que hemos creado en la disciplina como tal, han venido a intentar solucionar este tema. Que si somos, o debiéramos ser, o debiéramos construir nuestro software igual que se construyen otro tipo de productos. Claro, aquí he puesto un recorte de periódicos, pues ya podrían haber distintos de este tipo, ¿no? Estamos aquí en un periódico tirada como no especializado. Un periódico genérico ya hablaba. A medida parte de la programación se hace artesanalmente. Esto como física, ¿no? En fin, como palabra contraria industrialmente. O sea, en ciertos ámbitos el que se haga la programación artesanalmente es contraproducente. Se ve como un síntoma malo. Ya veremos luego como que incluso en otros ámbitos se ve como bueno, ¿vale? Y os ponía ahí, dice, es una actividad industrial dado que las fases del desarrollo del software, dado que las fases del proceso pueden ser aisladas y es posible tener equipos de diseño, construcción y de software. ¿Vale? Hablando como que hoy en día, y como dice este artículo, debiéramos, esta es una postura que habla de que el software debería construirse como oficios o elementos materiales. Y deja aquí una de las claves, que digamos que de las muchas claves que hay de estas similitudes o intentos de similitudes entre ingeniería software y ingeniería clásica, quizás es una de las más importantes. Esta diferenciación que pone ahí al final entre diseño y construcción. Si os fijáis, una de las características determinantes que tienen este tipo de ingenierías o procesos industriales más clásicos, tienen muchas cosas características. Pero quizás una de las más características que hemos intentado emular es la diferenciación entre el diseño y la construcción. ¿Vale? Cuando uno hace una casa, lo primero que se hace es un mapa, bueno, un plano. Se diseña el plano y nadie construye hasta que se termina el plano. ¿Vale? Ahí os ponía eso del diseño previo inamovible. O sea, jugamos el ejemplo de la arquitectura, que quizás es el que más se utiliza muchas veces. Yo voy a hacer este edificio, siempre hago primero un plano. Y no se tira un ladrillo, no es una línea de código, no se pone un ladrillo si no está terminado el plano. O sea, aquí siempre, en una arquitectura, por ejemplo, hay un diseño previo, se detalla, se cierra. Cuando se cierra se supone que es inamovible y es previo siempre a la construcción. ¿Vale? Eso es lo que se llama predictibilidad. Esto es una manera de construir de manera predictiva. ¿Qué es lo que intentamos? Que en el plano, en la parte de diseño, yo pueda hacer una predicción de lo que va a pasar en la construcción. ¿Vale? Eso es lo que yo intento. Yo he intentado hacer un plano en el cual yo pueda diseñar, pueda ver los pesos, altura, lo que sea, para que yo cuando ese plano lo dé a la parte de los constructores, pues exactamente no haya nada raro. O sea, todo es que hay una predicción previa en la fase de diseño. ¿Vale? Eso es lo que se llama la predictividad. Que es tener plano, bueno, y luego construir el producto. En software, si os dais cuenta, millones, bueno, no sé, cientos, escenas, las principales técnicas, cosas que hemos creado, soluciones, maneras de construir, metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Han intentado durante mucho tiempo intimular esta manera de construir. De hecho, esto lo conoceréis, que es UML. ¿Vale? UML es una técnica, digamos, más estándar, es el lenguaje más estándar para detallar planos. Que cuando nació en sus tiempos y hubo una moda o una tendencia o hace unos cuantos años, de los cuales además, normalmente lo que se requería y como se vendía esto o como se utilizaba, era con la filosofía de detallar un plano súper detallado, que uno se lo diera un programador en otro departamento, en otra empresa incluso, en esto que llamamos muchas veces fábricas de software, se lo de y entonces el programador pues ya teniendo ese plano exhaustivamente, ese plano es una predicción de lo que nos ha producido. ¿Vale? Como esto hay muchos elementos significativos. Por ejemplo, el otro elemento muy significativo, típico de esta tendencia predictiva, es el ciclo de la cascada. ¿Qué es el ciclo de la cascada? Un ciclo que tiene varias fases y en las cuales no se empieza la siguiente hasta que termine la anterior. Y con el objetivo de que nunca una fase se haga mal para no tener que volver a la misma. Es decir, yo hago los requisitos en un ciclo de la cascada con el objetivo de cerrar todos los requisitos, el 100% de los requisitos antes de pasar a diseño. ¿Vale? Para pasar a diseño a hacer el diseño de manera tan exhaustiva, que ese diseño ya sea una predicción de lo que pasa en la construcción y que yo no vuelvo a hacer otra vez hacia atrás. ¿Vale? Entonces, este es el ciclo de vida en cascada que es muy típico, que hasta en nuestros días de hoy, como os digo, porque este tema del mito este que hablábamos de si somos ingenieros o deberíamos ser los tradicionales o los tradicionales, hasta hoy, esto es una manera muy típica hoy en día de construir software. De hecho, incluso, si alguno suena, los principales modelos de mejora de la calidad o de los procesos o de productos, incluso del software, son herencia y aplicación de modelos industriales tradicionales de calidad, que también se han aplicado a estos. Tenéis ejemplos de muchas metodologías que se orientan en este sentido. de intentar hacer esa separación muy clara entre diseño, construcción, y sobre todo esa predicción, y esa predicción implica intentarlo volver a acercarse. ¿Vale? El tema es que, claro, como todos suponéis, o habéis supuesto, o habréis visto, o habréis leído, o se habéis desarrollado alguna vez, o lo habéis podido observar, pues esto del todo, del todo, del todo, no nos ha encajado el software. ¿Vale? O sea, siempre veo aquí un problemilla como que, pues eso no nos ha, todavía no nos encaja esa manera de construir. Hay quien dice que porque es una ingeniería joven que evolucionará y conseguirá hacerlo, y hay quien dice que eso nunca se va a hacer, porque el software no es igual que un producto físico. ¿Vale? Lo que sí es un hecho hasta nuestros días, digamos que bastante reconocido, es como que todavía, o por falta de evolución de la profesión, o porque nunca va a encajar, del todo no a ese tipo de técnicas de construcción, salvo en algunos casos más puntuales, no nos ha ido del todo bien. Y claro, una de las diferencias importantes para entender por qué no nos ha ido del todo bien es esta. ¿Vale? Y esta que os pongo aquí es que un ladrillo, o un elemento físico, no es una línea de código. ¿Vale? Aunque en la historia de la ingeniería del software hemos intentado emular líneas de código a ladrillos. Y ahora veréis algunos ejemplos de muchos que podríamos poner, de malas prácticas, de intentar asociar métodos de construcción y de gestión de proyectos con elementos físicos al software. ¿Vale? Hay muchos ejemplos, por ejemplo este de aquí que os ponía durante mucho tiempo, e incluso hay sitios todavía que asocian que evolución de un proyecto igual número de líneas desarrolladas. ¿Vale? O sea, yo tengo más líneas de código, hay quien piensa que tengo más proyectos hechos. ¿Por qué? Porque igual que un edificio tengo más ladrillos, pues entiendo que está más avanzado el edificio. ¿Vale? Bueno, sabemos que esto es un error. Ya os digo que esto está, cada vez se ve menos, pero todavía se ve, pero hay incluso, hay todavía gente que gestiona o calcula la evolución del software en función a esta técnica. Que sabemos que no es cierto porque no es exactamente igual, porque yo un algoritmo lo puedo hacer con 100 líneas o lo puedo hacer con 3. E incluso si lo hago con 100 y se puede hacer con 3, muchas veces va a ser menos mantenible la evolución. ¿Vale? Una de las diferencias fundamentales, aparte de esta, es el cómo se construye. En software, normalmente nosotros hablamos de que es una manera de construir intelectual. O sea, pone uno cerebro y tiene que pensar. Cuando uno se hace una casa, es intelectual, pero es mayormente físico. ¿Vale? Uno coge y es un trabajo físico. Por lo cual, la manera de distribuir y de calcular y de gestionar los proyectos no puede ser igual. Como esto, de este tema, se ha hablado muchísimo. Ya os digo que es uno de los temas principales, principal y clave en lo que es la gestión de los proyectos. Hay un libro que es este que es muy famoso, que es el famoso libro de Brooks, que habla muchas cosas sobre buenas prácticas y malas prácticas que se han cometido durante mucho tiempo. Y este es un libro de hace bastante tiempo en los proyectos software. Y una de ellas, entre todas las más famosas, es la del mítico hombre mes. ¿Vale? Que habla de esa mala práctica, que todavía podemos encontrar en muchos proyectos, de decir, si mi proyecto va retrasado, añado más desarrolladores y irá más rápido. Igual que en una obra, si añado más salvañiles, se construirá más rápido. Cuando, como ahora lo comentaba también Emanuel, como cuando comentaba Brooks, realmente si lo habéis experimentado no funciona. Incluso añadiendo más desarrolladores muchas veces van mal dentro los proyectos. Bueno, de hecho, antes que nada, un poquito hacia atrás, con esta metodología pescada, ¿no? No la bajaría. Pues viendo, esta es, creo que es una de las 15, no sé, 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 no sé. Pero bueno, es una gran empresa seguro. Creo que es desde el 1955, fíjense, no sé, yo estaba viendo su forma teórica de trabajar, teórica, no documental, ok, es decir, pidiendo un documento de sus procedimientos, ¿no? Entonces tú, tú métodos y su procedimiento, y muchas veces, Ese tipo de conseguimientos están muy, muy orientados a esto, ¿no? Trabajo en cascada, es decir, pues, termino el análisis y voy al diseño. Termino el diseño y voy a la codificación. De hecho, hasta tiene sentido porque las empresas más grandes, ¿sí? Pues, intentan de esta manera decir, pues, entonces el diseño te realizo hacia otra empresa. Intentan poner, pues, compartimentos en español, ¿sí? Claro, pero cuando tú hablas con las personas, con las que están, pues, trabajando allí, ¿sí? Pues, lo real a lo teórico, pues, hay una gran diferencia, ¿ok? Y encima, a veces, hay un pequeño retrabajo, ¿ok? Para intentar acercar por lo teórico a lo real, ¿sí? Pues, entonces, nosotros hacemos lo que hice yo, que hemos comentado el mismo, ¿no? Pues, intentar hablar es, acercar lo teórico a lo real y no lo real a lo teórico. Principalmente por tema de productividad. Entonces, productividad como la que hablaba, pues, Gruss, ¿no? Pues, el libro es, es del año 1976 y 1988, ¿sí? De esa década. Entonces, Gruss decía, bueno, fíjense, tenemos cuatro, cuatro personas en un proyecto, ¿no? No llegamos, señores, en un proyecto de desarrollo software, de sistema, y no llegamos. La solución mágica, ya la sé, si es fácil, ¿no? ¿Sabes lo que hago? Pues, pongo a gente, ¿no? Ah, ahí está. Pues, meto cuatro activos más, y bueno, ya está, ¿no? O sea, la mitad de tiempo. No, pues, este, el problema principal que diría Gruss, primero que esto es, es contra la producción, ¿sí? Es decir, yo iba a tardar dos meses, pues, aquí, si agrego más personas, pues, tardo tres meses. ¿Ok? Esto suele suceder, ¿eh? En nuestro ámbito, sí, pues, estoy haciendo un grupo de trabajo, o lo que sea, agrego una nueva persona, y cuando yo pensé que iba a dinamizarlo, pues, baja el rendimiento. ¿Por qué? Porque lo que dice Gruss es que aquí hay un problema, así que con cuatro personas, yo tengo estas líneas de comunicaciones, pero, pues, con ocho tengo más. ¿Ok? Y ese es el problema principal. Las líneas de comunicación entre las personas. Entonces, bueno, pero, vamos a ver. Entonces, ¿eso qué significa? Que si trabaja una sola persona, pues, lo hacen súper rápido y si trabajan dos, no. No, el problema de esta gestión es decir, bueno, si tengo ocho, ¿cómo hago? Pues, entonces, tenía cuatro, y ahora, quiero cuatro más, pues, cuatro más, ¿no? ¿Entiendes? En pequeños equipos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, es una de las formas, ¿sí? De trabajo que actualmente se está viendo, bueno, de antes. ¿Cómo es más productivo en sí? ¿No os veis? Esto a veces, pues, en la ingeniería convencional, no es tan tan así. Muy bien. Bueno, esto, obviamente, la arquitectura lo hace por una razón. Y esa razón, digamos, que es de central la diferencia entre el producto físico y el producto no físico. Tú no puedes no diseñar al detalle cómo se va a construir un edificio, porque si una vez que está hecho el edificio, te das cuenta que una columna, como venía aquí en el ejemplo este, no va donde tenía que ir, los costes de modificar el producto son altísimos. Bueno, una arquitectura, que es el ejemplo que estamos llevando, pero daría igual la construcción de cualquier otro producto físico, no puede permitir que cuando se ha hecho el producto haya que hacer un cambio, porque eso es carísimo, aparte que es peligroso, ¿vale? Aparte de que, además, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros en el desarrollo del software, este tipo de disciplinas se apoyan mucho en física y en matemática, ¿vale? Pero claro, en nuestro caso no es exactamente igual, porque, claro, una ventaja, que además es algo que nos vamos a aprovechar en el software, es que la línea de código no es exactamente la columna, no es el ladrillo. O sea, la modificabilidad, la cambiabilidad, la manera de versionar, etcétera, 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 no tiene nada que ver con lo que es un edificio, una columna, o cambiar la línea de código, etcétera. De hecho, es muchísimo menos costoso, si se hace bien, cambiar una línea de código, que cambiar una puerta, un edificio, una columna, etcétera. Y se hace bien, porque el software, como tal, lo permite. O sea, si se hace con la siguiente manera de equilibrar, eso tiene menos costoso. Y bueno, como esto, hay muchísimos más ejemplos sobre la diferenciación de por qué, queramos o no, nuestra ingeniería no es que haga las cosas mal, es que no es exactamente igual que una ingeniería clásica o una arquitectura. Y eso es lo que pasa con los costes, ¿no? Normalmente hay una relación diferente de costes en una ingeniería o una arquitectura y en una ingeniería de software. En la tradicional, normalmente, el diseño cuesta mucho menos que lo que la construcción, ¿vale? Pero el edificio es muchísimo más caro que con tratados de arquitectos normalmente es. En nuestra ingeniería, esa relación es más evitativa. No está tan claro cuando acaba un diseño, cuando tiene una construcción, que lleva más tiempo que no tiene. Bueno, esto, por estos años, obviamente, como os había comentado, pues nos ha traído de todo, ¿no? Ha traído de quien ha rechazado esta idea totalmente. Hay quien ha perseguido esta idea totalmente. Hay quien ha que he dicho que esto, bueno, que es muy mal, que es un proceso, que es complejo toda la vida. Ejemplos de esto, como los propongo aquí, hay cientos de comparativas, algunas aceptadas, algunas aceptadas, entre gente que quería comparar el modelo de fabricación industrial, que hay general, con el modelo de desarrollo software, ¿no? Hay que ponía, por ejemplo, cuando Brinkage, pues criticaba a la gente que llegaba a motos, porque decía que no construyen los coches igual que la informática, construyéndose como la informática, queríamos mucho más rápido, sería más costo y tal. Pero, bueno, ahí las explican, que diciendo que llegaban a motos, de repente, que bueno, si los coches que construyeran como la informática, pues trabajarían, cuando se parasen, a veces bajasen subirse para arrancar otra vez para que volviese a funcionar, o no tendrían garantías, etc. Entonces, estos son comparaciones durante tantos años de este tipo de comparaciones. Hasta tanto ha llegado al tema de que incluso hay importuras que llevan estos puntos totalmente opuestos. De hecho, hay una corriente importante en los últimos años, en todo lo que la ingeniería de software, que es esta que pone aquí. Es la de que considera, ya no solo de que nunca vamos a hacer los ingenieros o los ingenieros o los desarrolladores. Nos vamos a conseguir una ingeniería normal, lo que además es que no tendríamos ni que hacerlo, porque como ponía en esta apariencia, este tipo de postura defiende que el desarrollador es más artesano que constructor industrializable o industrializado. Ya os digo que esto es una corriente bastante fuerte. Hasta tal punto, si nos vamos al lado contrario, que dice que eso no se va a hacer así ni tiene que hacerse de la postura más radical, llega a asociar todos los términos que tienen relación o que tienen alguna asociación con algo industrial como algo malo. De hecho, también, no es fácil, no es difícil encontrarse gente que, por ejemplo, bajo el concepto de fábrica de software lo asoció con algo malo, con algo que la fábrica tiene que buscar menos positiva o menos justosa, etc, etc, etc. Toda la fábrica de software, como entidades o organizaciones, empresas cuyo único objetivo línea de negocio es la 3% solo, el concepto de fábrica de software, pero como decía, es una terminología heredada de las ingenierías más clásicas y que de un lado más opuesto que resta esta misión se ve como incluso algo malo. Esto ha pasado con todo en los últimos años, ¿no? O los malmenes que hemos tenido de ver esto así y de querer seguirlo o irnos hacia el otro lado. Por ejemplo, la mayoría de los modelos de calidad de los procesos, los modelos para mejorar la calidad del desarrollo de software, que hacen como intentando imitar esos modelos de fábrica de industria en los últimos años, pues es una propuesta muy fuerte de reducirlo, simplificarlo y adaptarlo a la realidad del software, ¿vale? Asumiendo que el producto de software nunca va a ser similar y todo esto es igual que un producto físico, casi que más. Y sobre todo esto lo podemos ver en el concepto sobre todo de, esto nos ponía aquí de evolución o adaptación, un modelo nuevo que digamos que es el exponente más claro o significativo frente a esa fabricación más tradicional tipo cascada, ¿vale? Que es el decir que el software no se construye como un cascada, nunca se va a construir, nunca se va a llegar a hacer ese tipo de espacios, nunca se va a tener un diseño cerradísimo en el cual un dispositivo súper cerrado, no se va a cambiar con un dispositivo súper cerrado que siempre se va a construir el software, que no es que lo estemos haciendo mal, sino que el software es así, ¿vale? Por muchas razones. Y lo que tenemos que pensar es otro tipo de métodos de construcción. Métodos de construcción que por ciento son casi tan antiguos como los cascada y similares, porque todos estos métodos son de los 60. La primera vez que se utilizan los tipos de vida como este, que se utilizan activos de incrementar, estamos hablando de finales de los 50 que hicieron los 60, ¿vale? Pero que por ciertas razones, pues, se intentó durante muchos años no utilizarlos e intentar llevar a crear todo más a un tipo cascada. Este tipo de ciclos de vida lo que hace, nuestra manera de gestionar, de construir software y gestionar los proyectos es, es decir, bueno, yo no puedo hacer esas cosas estancas, pues voy a hacer el prototipo. Tengo una fase cortita, un poquito de rendimiento, un poquito de interés y un poquito de construcción, tengo un prototipo, cojo experiencia, aprendo sobre él, incluso el usuario puede aprender si ese es lo que quería y vuelvo a acercar a otra evolución, otra evolución, otra evolución, otra evolución. Es muy diferente al tener fases, que nunca lo voy a repetir, digamos que en un día, duro y treinta, no sirven las fases, tantas situaciones como cuestiones diferentes, ¿vale? Una parte muy importante que proponga este tipo de manera de construir, pues, tu hogar muy profesional, que es la parte ágil, ¿vale? O sea, el manifiesto ágil, del final del 90, al principio del 2000, que es cuando se empieza a poner, se empieza a ponerse de moda este tema, y lo que defiende es esto, ¿no? Una postura alejada, o bastante diferenciada, de lo que sería ver el software como un modelo de construcción tradicional y industrial, ¿vale? Entonces aquí se habla, bueno, todavía para hablar mucho porque lleva bastante profundidad, pero bueno, se habla de cosas como, se prefiere que haya un producto o software frente a tener documentación, ¿vale? Cosas muy típicas y asociadas siempre a las instituciones más encascadas, ¿no? Porque las instituciones más encascadas típicamente siempre concluían con un documento. La parte del diseño cumplía con un documento riquito, la parte del diseño cumplía con un documento riquito, porque era como el enlace, ese es el labo que tú le entregabas a la siguiente fase, para que la siguiente fase pudiese hacer su trabajo, heredándolo de lo anterior y sin tener que volver a repetirse. ¿Vale? Y ahora está el manifiesto ágil, el movimiento ágil, que tiene ciertos grados, ¿no? Que más extremos, menos extremos, propone esta otra visión, de esa manera diferente de construir el software. ¿Vale? Digo que hay más extremos y menos extremos. Está, por ejemplo, este programming que nos lleva un poquito más lejos y hay otras posturas que nos lleva un poquito más cerca. ¿Vale? Digamos que también, este efecto, lo que ha pasado en los últimos años, pues que hemos pasado, como os decía, de muchos años intentando crear nuestra ingeniería del software y que se vuelva una ingeniería clásica, una arquitectura, para en un momento dado de la ingeniería del software rechazar eso e incluso ir hasta el lago contrario totalmente. Y hay durante muchos años, o estos últimos años, o incluso todavía se puede ver, el lago contrario, en el cual se rechaza prácticamente todo lo que hemos quedado antes. Y no es difícil encontrar textos. Libros, además, libros bastante hundidos y de bastante uso, y cosas como UMN, que os decía que eran esos planos que nosotros habíamos inventado en el software para detallar, pues se rechazan. Y dicen que no tiene que haber UMNL, porque el código no tiene que demostrar en nuestro papel que no sea el propio código. ¿Vale? O incluso que no debería haber en el diseño, directamente debería pasar a las fases de constructivos, de iniciar y argumentos últimamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces hay también muchos, en muchos proyectos que nosotros hemos encontrado, hemos hablado de observar mucho, por ejemplo, en el tema de la documentación, ¿no? Hay gente que, como el manifiesto ágil y similares, dice que, como decía antes, ¿no? Que se prefieren productos a papeles, que se prefieren productos a papeles. No dicen que se prefieren productos no papeles. Entonces, en muchos sitios, asocia de utilizar metrólogicas ágiles como buena práctica, también derivan en que no hay que hacer comunicaciones y similares. Entonces, esto muchas veces se ha llevado a ser estudiantes. Esto casi que lo ha pasado a todas las profesiones, carreras, disciplinas, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Había un señor que es este que he puesto aquí, que escribió hace mucho tiempo que, normalmente, todas las disciplinas evolucionan de una manera que se proponen una tesis, por ejemplo, en nuestro caso, el software se construye como un edificio, para darte cuenta que no funciona, e irse a la antítesis total, al lado contrario, es decir, todo esto que hemos hecho no vale, para con la evolución decir, bueno, pues ni lo hago primero ni lo último. Digamos que es ahora mismo por donde más o menos estamos, ¿no? de ingenieros, igual que arquitectos deberían ser, esa antítesis de no vale nada lo que hemos hecho hasta ahora, de uno al extremo, y ahora lo que vemos, digamos, en estos últimos años, después de tantas luces, como decía, de los años 60, en este tema, nos movemos más en cómo encontrar ese punto intermedio, asumiendo que nuestro software no se trata de ningún producto físico. Y lo muestra de mucha postura. Bueno, aquí es un punto, diros sobre cómo garantizar la actividad o la no agilidad. La mayoría de los modelos clásicos de calidad, como decía, que había nacido mucho, de imitar los modelos clásicos de calidad y financiera, por calidad de los procesos más de productos físicos, ahora tienen subvenciones y se adaptan a este tipo de manera de trabajar. En este puesto, quizás, más famoso que el FMI, durante mucho tiempo se vio como oposición muy fuerte, a lo que la manera más iterativa de implementar el software, y que ya en los últimos años, pues sí, que la mayoría de las personas que acaban implantando un termín con algo ácido, este tipo de manera de trabajar más y saber que los de incrementar, lo acaban sabiendo funcionar. ¿Claro? Se convierte en muchas cosas que os podría poner más, y hago que este es el punto ahora en el que más estamos. En cómo saber funcionar, hoy puede encontrar nuestro punto medio de evolución en la manera de construcción. Bueno, aquí os he dejado una cosa simplemente para que veáis que ahora mismo en la actualidad, pues por ejemplo, en redes. Estos son datos de proyectos nuestros, ¿no? En los que hoy actualmente, los últimos, los últimos cuantos aquí, ya, los últimos proyectos, las últimas empresas en las que hemos estado, se quedan demostrativas los temas de calidad, el software, casi ya la mitad, son capaces de encontrar ese punto medio entre lo que era antes la postura más que se buscaba industrial, o la postura más extrema, que la tienen con el trabajo, ¿no? En verdad, casi la mitad, o más de la mitad, porque no somos nuestros datos, ya sí que son capaces de encontrar esas funciones. ¿Vale? Bueno, ya terminamos rápido para que hagamos un poco de debate de esta parte, ¿vale? Fíjense, algunos puntos finales de esto, como os he estado comentando, y luego nos ponemos nada en las conclusiones. Bueno, nada. Una cosa que os voy a mostrar, hemos estado comentando. Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que sí tendríamos que asumir como ingenieros de software es que desarrollar software no es como construir un poquito físico. Creo que eso casi que lo asumimos como disciplina, lo asumimos. La realidad es que con los proyectos muchas veces no es así. Pero sí que casi que durante muchos años intentando buscar la técnica que nos haga ser igual que otro tipo de ingenieros, hoy sí que casi prácticamente todos asumimos de que eso no va a ser así, pues producto físico no es totalmente igual. Y que cuando no hacemos un software como eso de una casa, que muchas veces se nos critica, no es que sea una crítica, es que nosotros nunca vamos a hacer software porque tenemos una casa, ¿vale? Eso, como os digo, es lo que se critica porque se sigue criticaando y lo podéis seguir viendo. Bueno, aquí he sacado, este es un artículo de hace poquito, del 2010, y eso se ha comparado porque hablaba, usamos en esas plantas, en esas plantas se refiere a las fábricas de software, herramientas repetitivas y maduras que se pueden reutilizar en otros procesos y programas. Esto es otra visión, esto es una visión de hace muy poquito tiempo, como demostrando que empresa o fábrica de desarrollo software sí lo hace bien, porque sí es capaz de emular una fabricación industrial. Bueno, otra cosa, un mensaje final de estos que no gustaría dejar es que sí que eso, ese primer punto, no implica que nos carguemos 60 o 50 años de ingeniería de software, ¿vale? Que quizás es un movimiento que hemos podido estar observando en los últimos años. O sea, que no seamos igualos, quiere decir que no vaya a valer WMV, que no haya que hacer diseño, que no haya que hacer arquitectura, etc. Lo difícil es que acabemos encontrando donde está nuestro punto medio, nuestro punto en donde tenemos que estar, ¿vale? Y aparte, bueno, eso se ve bastante cuando trabajan con la gente, con desarrolladores, por ejemplo, en empresas y tal. Claro, vamos a ver. Hablamos de ser, de la artesanía, ¿no? De que a veces somos arte, artesanal, ¿sí? Pero yo muchas veces, siempre pienso, ¿no? La diferencia entre ser artesanal y ser creativo, ¿ok? Lo que primero alguno ha pensado, pues, bueno, pues vamos a encorsetar. Vamos a ser como, este, como Ford, ¿no? Construir automóvil, ¿no? Una cadena de montaje. Inconsible, evidentemente. Inconsible porque la realidad misma te dice. Entonces, pues vamos a olvidarnos de todo, vamos a quemarlo de todo. Pues tampoco se puede, evidentemente, porque ¿cuál es la diferencia? Si soy artesanal, ¿qué pasa? Y cada vez construyo software, pero construyo de cero. Me invento todo. ¿Sí? No voy a utilizar ninguna buena práctica que me haya servido en el proyecto anterior. No. ¿Cómo creaba el proyecto? ¿Cómo creaba el proyecto? Tenía una carpeta, tenía una determinada administratura, una determinada forma de hacer, no sé cómo salga. Entonces, no hay, no hay una mejora, ¿no? Es decir, hacer cosas, dar otra actividad, o productividad. Siempre hay de trabajo, pierdo las cosas, ¿no? Muy separado. ¿Sí? Usted viene aquí en el Word, entonces se abre el texto, y resulta que no guardo a menudo. Pues, se me va la ordena. Una buena política es la verdad, ¿no? Evidentemente, no me hace que olvidar esto. Es una cosa, ¿no? La diferencia entre ser artesanal y reinventarse cada vez, ser creativo. Es decir, tener una mínima estructura, el club, lo digamos, las metodologías ácidas, pues tiene una estructura, aunque sea misma, pequeña, pero hay que cumplirla. Hay que cumplirla justamente para, pues, llegar a un término con el proyecto. ¿Sí? La medida es no ser tan artesanal, como ser creativo dentro, o manteniendo la estructura, ¿no? Bueno. Bueno, como las citas estas que hemos dejado simplemente por significar este tema, ¿no? Que al final, pasábamos las cosas mal, bien, por lo que sea, ¿no? El caso es que, queramos o no, al final el desarrollar software es algo muy complejo. No va a dejar de ser más complejo y más difícil, ¿vale? Y que tampoco nos vamos a acabar encontrando, como decía Brook, que ya lo citamos antes, decía, que no vamos a encontrar la herramienta mágica, tecnología mágica, o bala de plata, como ya hubo algunos, que descubierta esto se va a acabar y vamos a construir software automáticamente. A ver, es un producto difícil con su evolución y que, bueno, requiere de su ingeniería como tal. O como decía este señor, que no tiene nada con la informática, es bastante más antiguo. Y decía algo así que, bueno, que no, que claro. Y el tema es que todo es malo, todo es bueno. Lo importante es la dosis. Que tú, cada una actividad es buena o mala. Depende de una buena actividad bastante. Cuando decimos a 500, pues te mueres. ¿Vale? Aquí lo difícil, como ingeniería, como profesión, como ingeniería de software, como gestor de proyectos, como lo que sea. Nuestra labor difícil, y va a estar ahí, es que seamos capaces de encontrar ese punto intermedio. Que va a depender muchas veces de cada producto, de cada negocio, de cada empresa, y así tal. Y esa es la parte difícil. ¿Cuál? No sé si, conocían... ¿La Ley de Pareto todavía no la conocí? La Ley de Pareto de beneficios de 300. Entonces, la idea, ¿no? Esto pasa mucho en la evolución de ir a metodologías más, no sé, burocráticas, ¿Queréis llamar así? No importa, hagámoslo llamando. ¿Sí? O que tenga más contenido textual, documental, ¿sí? A menos contenido documental. ¿Sí? Como pueden ser las metodologías. Entonces, pues todas las tareas no valen igual, ni todos los documentos valen igual. Esa es la idea, ¿no? ¿Ok? Eso. Entonces, utilizo tres documentos. O sea, requisito ahora tres documentos, y entonces obtengo, en mi desarrollador de software, ¿Vale? Y entonces obtengo, pues, un 50% de beneficio. ¿Sí? De preventividad o de beneficio. ¿Por qué? Pues evidentemente porque puedo pasar, por ejemplo, a una siguiente etapa, porque en el siguiente proyecto puedo utilizar información, lo que sea. Entonces, claro, 10 documentos, fíjense, de 3 a 10, ¿no? El coste fue, de 3 a 10, pues fue algo así como un 250, un poco, un porciento más. Un poco menos. Ah, claro, pero con 10 documentos sabemos que no lo vamos a hacer muchísimo mejor. Bueno, es lo que pasa en la realidad de las empresas. De hecho, ayer mismo, pues, estuve hablando exactamente de este tema. Entonces, tienes que, pues, un 65. 75. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué tienes? Veinte documentos. De hecho, yo creo que si siguiésemos y tuviésemos 100 documentos, de hecho, esto bajaría en perspectiva. Pero bueno, veinte documentos, pues, ¿qué obtengo? Pues, un 80%. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? La idea es decir, ¿en qué momento yo la relación entre el coste? ¿Sí? Esto aumentó, de 3 a 20 aumentó como un 660%. ¿En qué, no? Beneficios decrecientes. ¿Sí? ¿Ok? Si unes, pues, esa es la idea, ¿no? Por eso se llama así. Pareto, que es un ingeniero de minas editoriales. Ya de hace tiempo. Bueno, no tanto como para hacer eso, pero más o menos. O sea, ¿cuánto es suficiente? ¿Vale? Esa es la idea de lo de la espécies, y lo de la antítesis, y la cintesis, pues, todo lo de alrededor, y lo de veneno, pues, es exactamente igual. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, esto es Muchachito. Solo acabamos de ver sobre el tema de bala de plata, Pareto y tal. Así os habíamos dejado un artículo más, ¿vale? Y nada más, simplemente lo que os decíamos, ¿no? Bueno, es un poco de síntesis, ¿no? Que desarrollar software no va a ser nunca como construir un producto físico, que es lo que nos explica lo que tenemos todo lo que hemos estado haciendo, y que será complejo siempre. Y que aquí lo complejo cuando se hace un proyecto, pues, es encontrar exactamente iguales ese punto intermedio, que es determinante, y que no es lo difícil. Y sobre el extremo al otro, mirad que hasta cierto punto es lo más. Y nada más, ya como conclusiones, simplemente os dejamos, bueno, casi miradnos por lo que hemos, la mayoría, ya os habíais la mayoría de los chistes, pero bueno, que tan malo es lo que lo sabéis. O si queréis cualquier cosa, pues, ahora os dejamos los datos de contacto, podéis, yo qué sé, cualquier cosa de estar, os oculta mucho, ¿vale? Y, bueno, de los temas que trabajamos son estos de aquí, un poco más o menos lo que habéis visto, ¿no? Temas de ágil, de Zoom, CMI, SISO 15, 524, muchos temas de generar software, hacemos proyectos de estimación, temas de calidad de software, etcétera, etcétera. Y aunque ese es un poco el ámbito, tanto en nuestro caso, por la parte investigadora, como os decía al principio, y por la parte que nos tiene del grupo de investigación en el que trabajamos, que es Tivele, como tanto por nuestra parte, nuestro otro 50% que es de empresa, antes era el 10%, pero bueno, ahora el 50% en KiberConsulti que es el ámbito. O sea, que bueno, cualquier cosa que queráis en este sentido, pues, aquí nos queréis, ¿vale? Os dejamos también aquí los datos, la web del grupo de investigación, la web de la spin-off, mi página, por si queréis cualquier cosa, y bueno, Twitter y demás. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Preguntas, dudas, algo... Una burbusta, nos hace la foto, ya que nos han pedido una foto de nuevo. Bueno, pues, no terminaba, pues... A veces, eh, ya, no, la cosa, yo sí. La cosa muchas veces, eh, una de las cosas más difíciles es cómo anterrizar, pues, la realidad académica a la realidad empresarial. ¿Ok? Porque a veces, queda la realidad. Bueno, sí, pero en la universidad se habla, no sé. Eh, también tenés pensamiento. No es cierto para nada. Los profes, pues, trabajamos muchas veces, o aquí, pues, trabajamos también en la universidad, conocemos, pues, el mundo real, ¿no? Se dice, ¿sí? Y, pues, lo traemos, ¿no? Por ejemplo, pues, a partir de, pues, pues, que se han ido, pues, tenemos algún PPD de gente de empresa, o proyectos de máster, o de especiales electorales de empresa, ¿no? Intentando, pues, poner ese punto, o ese envoltorio, o esa realidad académica a la parte de empresa, ¿no, bebé? Bueno, pues, la gente de aquí, que trabaja en la empresa, ¿eso cómo lo ves? ¿Cómo ve la ingeniería en sí de software? ¿Somos una ingeniería? Hola. Hola, pues, arranca. Está bien, Sergio. No, bueno. Yo estoy de acuerdo, aunque, porque hemos entendido, que hablan, que, de verdad, el mundo académico, en concreto, nuestra carrera, en el mundo profesional, es algo complicado, sobre todo porque es algo necesario a nivel de experiencia, ¿no? Es una carrera que se supone que es una excelencia, no vas a ser capaz de generar un proceso sobre el euro. Es algo necesario a la cabeza de cualquiera. Y, al final, no hay ni una cosa ni la otra. Al final, no hay ningún intermedio. Al final, tienes que empezar desde un marzo abajo. Y, bueno, pues, si te salgan así, y olas, y esfuerzos, pues, acabarás subiendo. Pero no hay una relación real entre haber estudiado una carrera y no haberla estudiado, más que la mente que puedas tener o lo que hayas podido aprender. Pero, a nivel, vamos a llamar de estatus, no ganas nada. Pues, en otras carreras sí, por el caso del arquitecto que nos está hablando, si no tienen la semejada de eso, un arquitecto no se va a poner alguna carrera en una casa. No tiene que demostrar que se va a poner la derecha para poder visitarlo, claro. Lo digo, liderar el proyecto. Sí, liderar el proyecto. Claro, bueno, eso yo creo que ahí está, no, la cosa, ¿no? De ser... Que yo, yo les digo, ¿no? Que yo sí creo que somos ingeniería en algunos casos. ¿Sí? Pero no porque, porque yo lo digo porque les diga mis títulos. Si no, después pues hay que hacerlo a ver, ¿no? Como personas, uno, cuando llego a un determinado nivel de estatus o capacidad, pues tengo que ser ingeniero. Me tengo que hacer cosas ingeniería, es como decirlo. ¿Ok? Más allá de que lo diga mis títulos, ¿sí? Pero tengo que ser como? Pues, como me parezco, ¿no? Exacto. Yo creo que sí que somos ingeniería. Pero claro, pero jóvenes, no jóvenes de edad, que también, sino jóvenes en cuanto a ingeniería. ¿No? Entonces, yo creo que sí. Yo creo que a veces, pues, esta confusión, ¿sí? Pues, tiene poco. Pero eso es muy interesante. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que creo que también, eh, la economía o el dinero, también, no lleva mucho al sistema, no lleva mucho a cómo se desarrolla. Entonces, ahí está la clave. Si mientras, aparte de invertir en, más de, en pensar estas cosas, si luego fuera, nos encontramos con un mundo hermético, ¿sí? O sea, en que para que cambien las cosas, ¿qué incluís? Uno, una, cinco, dos, tres, hasta cuatro veces. Pues, hasta que no llega el momento de cambio, también, de parte del doctorado, del que invierte. El que invierte. Porque, oye, yo apuesto por eso. Hasta que no llega ese momento de cambio, que supongo que pasó también cuando no se construyeron casas. El primero que empezó construyendo casas, dijo, oye, se nos cae porque la dulce de, de madera. Madera, que no se le cae 20 veces, no la dejo del trabajo de material. Desde ahí está la clave. Nosotros tenemos, nosotros estoy seguro, que ahora, ya hace muchos años, teníamos una clave. Por ejemplo, cuando salió el teléfono incremental, de los años 60, de todo eso, teníamos la clave. ¿Por qué no se ha hecho? Porque, simplemente, por una cosa que se llama economía. Entonces, hasta que no nos pegamos, una clave, no levantaremos. Yo creo que es una clave muy, un porcentaje muy alto. Porque yo creo que el potencial lo tenemos, el tiempo lo tenemos. Y falla, ese tipo de reglas. Sí, yo creo que es básico, ¿no? La concreción, ¿sí? De la mejora. Ok, sí. Pues, yo voy a implantar una nueva, una buena, una mejor metodología en alguna gran empresa. Pues, tiene que ir de abajo hacia arriba. Los que saben, son los que lo hacen. ¿Sí? Pero, el apoyo es de arriba hacia abajo. Sí o sí, evidentemente. Ok. Pero tiene que haber un apoyo real. De arriba hacia abajo, si no, pues no pasa nada. Lo que pasa es que, a veces, lo que hay es un apoyo de arriba hacia abajo y una forma de hacer también de arriba hacia abajo. Y, a veces, pues, como que no, no encaja, ¿no? Y ahí es la puesta, ¿no? Es un poco complicado. Pero, ese es el punto de inflexión en el que trabajan las cosas. Y ahí es cuando... Yo ya lo he visto en los proyectos en... Entonces, la gente que viene de abajo y nunca tiene esas innovaciones desestabilizan el más todo lo que cae arriba. Y no lo he visto que no gusta eso. Pues, tienen que caerse, darse la punta, volver a construir otra vez. Claro. Y es lo que he visto. Tiene que pasar mucho. Claro. Para tener en cuenta que... Una cosa que tiene un software es que, cuando te caen, no tiene tantas casas. Claro. Pero una casa, pues, está claro que ha pasado. El software, digamos que, por su complejidad... Bueno, no lo sabemos. No está tan claro cuando falla, por qué pasa. 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 En la situación de la situación. Es que... Uno por ciento también hay... Que también hay de la... Pero además, cuando hay efectos... Cuando se cae en la casa, no le dicen que la dejas a la gente. Ah. Sí, sí, sí. La dejas a la gente. Si. 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 Eso pasa, ¿no? Que tú, es lo que comentábamos con Javier, ¿no? Tú entras a tu casa, imagínate, pues, que se cayó un tabique en tu casa. Pues, si hicieras igual que el choco, ¿sabes lo que harías? Saldrías de tu casa, bajarías, volverías a entrar, a ver si igual, pues, ya se lo hicieron. Lo iniciaste, ¿no? Claro, entonces, el choco, no, eso, a la hora de lo que te pertenía, a lo general de la vida, pues, es más... Y luego, ¿sabes lo que haces? Lo peor que haces es que, cuando te contamos, eso es con el vídeo. Pero después entras en algún momento, en algún momento, para imaginar, pues, como un cubo, ¿vale? Como un plan, ¿vale? Entonces, en ese plan, entras dentro, y tú, a la principio, tú no me das parte de un plan. Pero, de repente, un día, pasan los años, y dices, ostras, soy parte de esto. Y si no hay nada, que todo sigue igual. Entonces, a la gente, yo entiendo con mucha fuerza, ¿sabes? Pero, como el apoyo no lleva, se acaba por... formando atacas, formando parte de aquí. Y no te das cuenta. Y hasta que no vives a salir, y vives a ver otro de otra vez, y dices, vaya, ¿sabes? No quiero volver. Voy a intentar cambiar los datos del camino, desde otro lado. Yo, el software, igual que la vida, es mucha cultura alternativa. Cuando uno se tira mucho tiempo trabajando, pues, al final, te miras, porque tienes las costumbres del entorno. Bueno, pero es una quinta que también... Puedes intentar ver nosotros, o sea, en la fila. De gente más joven a gente que está por ahora en el entorno de la empresa. Sí, 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 sí. Lo que te da, en la fila, bueno, sí. Pasa eso muchas veces. Pero eso pasa porque es por petra, ¿sabes? También en el entorno de la gente. Bueno, también en el entorno de la gente. Está mucho arte en el entorno. Claro. Yo creo que es una conversación, que no es de lo que estamos tratando, pero que me ha llamado la atención. Cuando hay gente que considera, llega a considerar el software como arte. Yo no sé qué concepto puede hacer el cliente, o por qué se puede considerar el software. Porque una cosa no sea de sanar, porque hay mucho tiempo, mucha dedicación, muchas tardes, muchas tardes, eso no es arte. Porque yo, tal vez, en mi casa, mía propia, 10 años, no se va a considerar el software en ningún momento, en el que se crece algo. Entonces, ¿hay algún ejemplo de software que se considere arte? Porque es crece algo. O sea, ¿qué características tiene algún tipo de software? Tengo que tener en cuenta que la palabra arte también nace como oposición extrema a lo que es un artesano que es. Un artesano de un producto que es único, con un acero. Y es la oposición, digamos, más clara a lo que se llama la palabra industrialización. Cuando algo se industrializa, ¿qué hace? Algo así como decir irrepetible, que viene a ser algo así como dependiente de la persona. Que quita así como una cadena de montaje de coches. Pues si hay personas que han puesto las ruedas. Pero se supone que el proceso está tan elaborado inicialmente, que esa persona es sustituible. Cuando sale la palabra artesanía o artesano de software, lo que intenta exponer es una manera de estar rodeada totalmente opuesta a eso. En el cual, un artesano no puede sustituirlo. O sea, el artesano que se hace un cuadro, el artesano que se hace un barro, esto o lo que sea, es una persona única, o sea, no se puede hacer de otra manera. Pero yo entiendo, pues entiendo, cuando sale la postura del artesano de software, viene a significar eso. Es un efecto de reacción a esa tendencia o esa visión que intenta perseguir la industrialización y repetibilidad, o la simplificación o la automatización de la construcción de software. no creo que tenga más connotación de espectador de software que el software. No, sí, sí, pues, porque me refiero a esa, que es que el arte y artesanía, pues no significa, no, pues, si hay algún tipo de software, pues en que va a considerar el que es notar. Es la disciplina de cómo yo posturo software. Si yo me posturo como un artista de software, pues, algo que, si me requiere algo, pues... Sí, sí, pero vamos, es una cuestión de eléctrica solamente, vamos, no hay ahí... Es una cuestión de la creatividad con el arte y la creatividad con el software. La creatividad con el software es si, cuando te gustas, ocasionalmente, estás creando. La creatividad estás creando. Sí, claro, sí. Entonces, cuando creas para... Es muy importante los proyectos, por ejemplo, el Scrum, o el proyecto de objetos, y la gente que está en ese tipo de proyectos, que formen parte de lo que están creando. Entonces, ese es un punto de artista. El artista, el artista, el artista, el artista, no es temor, pero sí que tienen el sentido. Sentir esta detenencia a lo que están haciendo, que es bueno. Es bueno, es creativo. Y ellos forman parte de ese artista. De ese artista. Entonces, en realidad, sí que pueden ser artísticos. Aunque las artesanas, las artesanas que están creando, pues, lo pueden expresar de manera artística. Están creando música, pero estoy utilizando el trozo de otro. No sé si eso se llega a considerar como tal un artista. Bueno. Es lo que voy. Sí, sí, sí. Es más fácil crear música haciendo otro trozo de otro. Porque ahora creas una melodía agónica, ¿no? Y con el paradigma de cada objeto, estoy utilizando ya objetos creados por otro, para crear algo también diferente. Por eso, el artista, en este caso, es un artista que consigue un mil, luego dos, 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 tres, ocho, dos, dos. Es cierto. Es el que luego tiene un adiador y la vida es un artista. Sí, porque esos tienen la misma categoría. Y luego, me permite hablar de la vida de alto como la universidad. Yo tengo la parte de la real, la parte de la universidad. Y en la empresa, hay tres condicionantes. Uno que es el tiempo, un poco de la calidad y otro que es el dinero. Luego, se le quito. Si tienes tiempo y quieres calidad, te lo pones. Si quieres calidad y dinero, te cuesta tiempo. Entonces, estás pillado por ahí. Por dinero, por ejemplo, se pico. De una manera, pero es que no, como decía anteriormente, ahora es la demanda del dinero. Pero cuando antes te hagas a la tienda, esto te toca. y ponemos la palabra. Y luego otra parte, que también yo veo, pero no por la empresa privada, que es por la informática como tal, yo creo que eso de que los informáticos tenemos que trabajar con los ingenieros, con los artistas, con los pequeños. Yo creo que, por un lado, como me dijo, la informática no lo inventaron los informáticos, porque hay una mezcla de distintos, de distintas técnicas, y por otro lado, es inclusivo, pero hay mucha inclusión. Yo creo que en la empresa que he estado, en la empresa que he estado, digamos que informáticos en informática, puede haber un 30 o un 40% menos. El resto, farmacéuticos, médicos, encontrados, ciclistas, o más de otro de todos, autodos, ascofísicos, matemáticos, no se vale, si no saben hacer algo, pues siempre tienen más capacidad. ¿Algún físico que ha venido, es un físico que vino de la parte, y orientada a la informática, bueno, vale, es así, pero después de un arquitecto, claro, le pongo tirado los puntos de su plana. Yo hago aquí un análisis de los que, al ejemplo, no lo hacía por Dios. Enseñando a un abogado, un psicolabientado. Yo también entiendo que por ahí va el tema, que hay mucho en el turcismo, entiendas bien la palabra del turcismo, claro, tiene que trabajar con otro mundo. Porque la social, empresarialmente, ya se ha asumido y se ha afectado, igual que no te dejarías operar por alguien que no sea médico, y cogerías un avión por un tabuado. Pero eso tiene que estar cohesión, o sea que el informático... Ya, eso ya. Bueno, ya, con el tiempo, ya vemos. No sabemos qué pasa, señores. Yo creo que ya el año que viene, pues hoy haremos el visto, Aquí siempre. No, no comprometemos. Bueno, luego estudiaremos. Y... El caso de la seguridad informática. La seguridad informática, presta más atención al típico hacker, o ser hijo de casa, que está aburrido, que no hay que ir con él a hacer, y que pone nada, a un, no sé si un teléfono, o... 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 sí, 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 sí. Bueno, chicos, lo dejamos aquí porque este hombre se tiene que ir a cerrar a la cámara y si quiere, que estuvimos hablando de esto. ¿Vale? Muchas gracias a todos, pues, pues, que ya las cuatro, ahora dije a eso, pues, entonces, me parece ahí un aplauso, ¿eh? Nosotros somos todos. Aplausos. 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 Aplausos.